Hola, hola, por aquí continuamos con esta misión encomendada por nuestra amiga Isabel de Francia y nuestro amigo Ángel de Canadá, quienes se han unido para enviar ayuda para las personas que tanto lo necesitan. Y ese es el caso de Doña Martita, que se unió a la lista de las personas necesitadas y dijo, necesito víveres porque estamos pasando por momentos muy difíciles. El esposo de ella es el que sostiene el hogar, la familia. Y lamentablemente en estos momentos no está laborando por las circunstancias que estamos atravesando. Bueno, gracias a esas lindas personas que se siguen uniendo y que dicen, queremos colaborar. Por aquí estamos por llegar. Vamos a ver si nos cruzamos la calle, si hay algún problema. Por aquí tenemos a niña Martita. ¿Cómo está niña Martita? Bien, gracias a Dios, bien. Salió corriendo su niño cuando le dije que le íbamos a dar los víveres. Sí, el niño, bien contento. Sí, es de mi hija. De verdad. Vaya, mami, si no ya no se lo van a dar. Y le digo, no, ya voy a llegar, mi amor. Es un nietecito. Le dije a mi hija que se viniera a ella. Sí, sí. Que viniera a lanzarme un jacito ahí. Sí, claro. Pues sí, porque hay que lograr, porque no. Ya sabes que la situación ahorita está bien difícil. Tienes razón. Ni mi esposo, ni mis hijos, nadie está trabajando. Nadie está trabajando. Y ahorita solo nosotros ahí, pero la venta está llana. Sí. Bien calmada. Sí, ya me imagino. De las que puso a mi hija, mi no, está de bien. De verdad. La gente va a ver si ya no tienen pistole de mi hija o azalea. Pero la gente la saca acá. Sí. Y aquí un poquito. Gracias a Dios que me estoy vendiendo. Gracias a Dios. Sí. Pero yo lo que le digo a mi hija es que para no perder. Que conmigo lleven. Perdón que no le escuché nada, ¿por qué? Que yo le digo a mi hija, le digo que para no perder el lugar ni masa, vea que lleven poco. Poco, sí, sí, claro. Porque llevar mucho. O se pierden la masa, las tortillas, y ya después está fregado. Sí, claro. Así que vean. Le digo yo, ya va a pasar eso, primero Dios. Primero Dios que sí. Porque la verdad que está bien difícil eso ahorita. Sí. Pero gracias a... Como la venta de tortillas no es suya, ¿verdad? No, es de mi hija. Ajá. Pero ya le digo, ahorita sí ha bajado bastante. Y entonces yo, pues sí, yo, como me dicen a ella, mamá, que le quisiéramos dar dinero, no podemos. Sí, sí, claro. Pero aunque sea de mi comidita, me la dan. Ajá. Pero sí, ahorita está bien difícil. Como ya tengo mis otros hijos, que ahí están conmigo, mi nuera, que sí tiene esa niña tiernita también. Que ella le ha escrito a usted, pero dice que no la ha llamado usted. Ah, bueno. Sí. Sí, como tengo. Pero yo le digo que tenga paciencia, va. Así es. Le digo que tenga paciencia, le digo. Un ratito le va a pagar ella. Con un poquito de paciencia, dice todo lo que pedí. Así es. Le digo yo. No hay que esperar en Dios primeramente y después en las personas. Sí. Y no le he dicho si ya le di número o no le he registrado. No le he dicho. Como no, dice que sí. Ah, pues que me, que me dé el número con usted, el número de lista que tiene. Oye, me avisa y vamos a ver. Y a quién más tenemos por acá. Aplausos para la cumpleañera, por favor. Aplausos. Gracias. Aquí tenemos la cumpleañera del día. ¿Cómo está, niña Sandrita? Pues yo digo que bien, porque miren, no estoy en un hospital y estoy aquí bien contenta. La verdad es que con tristeza, vea, pero... Pero alegre porque está cumpliendo año más de Dios también. Sí, alegre y agradecida con Dios realmente. Porque mira cuántas personas no lograron cumplir un año más. Sí, cabal. No llegaron hasta ese día. La verdad es que con solo una mañana escuchar, solo... Tal vez no abierto los ojos, pero con solo escuchar el ruido de los pájaros ya es un gran milagro. Vea de la vida que Dios le está dando a uno. Así es, cabal. Sí, así que... Y la hijita, ¿qué piensa de tener su mami por aquí a la cumpleañera, a la paz? Feliz, porque estoy con ella y estamos bien, gracias a Dios. Esa es una gran bendición. Sí, es una gran bendición. La verdad es que sí. La verdad es que en estos momentos es una gran bendición tener la salud, vea. Porque hay mucha gente que no la tiene ahorita, vea. Y ya no sería que la manden a llamar por su cumpleaños. Ah, no. Es que eso, ay, no, mire, me dio una gran alegría. Pero, vea, sí que llena más mi corazón saber que... Ahorita yo le venía diciendo eso a ella, vea. De que como Dios recompensa, vea. Y no se queda nunca con nada. Así que por eso a quien... No sé quién, vea, lo has estado. Su amiga Isabel de Francia y Ángel de Canadá. Ay, no. La verdad, la verdad es que yo sé que le va a multiplicar tanto el Señor. Porque yo lo veo en mi vida. Yo lo veo en mi vida, vea. Porque la verdad es que uno no tiene nada. Pero a veces lo que no tiene, a veces quiere uno y no puede, vea. Pero la verdad es que no me lo esperaba. No me lo esperaba. Y sí, muy agradecida. Yo sé que Dios le va a multiplicar, vea. El Señor le va a multiplicar con bendición de salud, vea. Bendición de... Con su familia y con todo, vea. Yo sé que Dios le va a multiplicar y que el Señor las bendiga, vea. Ay, sí, que el Señor las bendiga mucho. Muy agradecida, la verdad, muy agradecida. Bueno, su amiga Isabel de Francia y su amigo Ángel de Canadá. Son dos personas. Ah, no, o sea, pues también es un ángel, vea. Yo sé que el Señor lo va a bendecir mucho, vea. Y que no espere de mí, ni de su prójimo, ni del otro. Sino que lo espere del que está allá arriba, del Todopoderoso. Que todo lo puede y que Dios lo bendiga mucho. Que Dios lo bendiga mucho y que no... No, la verdad es que Dios es grande, Dios es grande y las misericordias de Él son inmensas, vea. Yo sé que va a recibir multiplicado, vea, lo que Él hace, vea. La verdad es que sí. Usted me contaba que hoy en la mañana compartió un poquito a lo que a usted todavía le quedaba. Fíjense que es que, mire, es que es algo sorprendente. Yo le digo que es algo sorprendente porque cuando yo lo llevé, vea, la vez pasada, yo compartí y yo sentí que compartí un gran montón, vea. Y todavía yo seguía como diciendo, esto es para mi papá, vea, para mi mamá, vea, para mis otros dos hijos, vea. Y yo decía, y ella me dice, yo le digo a ella que la verdad es que no es solo en los tiempos de antes, cuando Dios multiplicó los panes y los peces. Sí. O sea, yo puedo dar crédito. Yo puedo dar ese crédito que ahora lo estamos viviendo en la actualidad. O sea, yo lo estoy viviendo porque yo me quedé sorprendida. La verdad es que me he quedado sorprendida de ver como yo le di a otra persona, le di a mi mamá y a mi papá ahora y todavía tengo, y todavía, todavía tengo y todavía ayer cosí frijoles de ahí. Y qué rico de ahí. Y uno siente, yo creo, de que en verdad es el amor con que las personas se lo dan a uno. Sí, claro. Y eso lo hace que sea más rico. Eso uno lo siente, la verdad es que sí, uno lo siente, vea. Y sí, y sí, yo puedo dar crédito. Que no solo en los tiempos de antes, porque Dios es el de ayer, de ahora y de por siempre. Y sí doy crédito. La verdad es que sí, alabo a Dios, porque es que se me multiplicó todo. Se me multiplicó. Y ahora, vea, con esto otra vez la bendición, la verdad es que qué puedo decir. Que Dios es grande. Y que Dios toca corazones. Y que esos corazones que Dios toca, vea, van a sobreabundarles a ellos también. Sí, claro. Sí, van a sobreabundarles. Que Dios nunca se queda con nada y multiplica todo. Y los mangos no se le multiplicaron. Ah, no, eso, eso no. Ah, no, eso no. Ah, no, eso no. Eso no. Creo que a mí sí, fíjese. Sí, 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 es que eran bastantes. Sí, gracias a Dios, fíjese que se han logrado vender casi a todos y pues ahorita estamos ya por reunir para las últimas canastas. Sí, fíjese que realmente cuando se iban echando al carro, vea, yo dije lo más que van son unos 300, dije yo. Ajá. Lo más que van son unos 300, pero realmente, o sea, yo los conté, vea, los contamos. Sí, sí, sí. Y salieron más de 600. Más de 600 mangos. Ajá, entonces, la verdad es que sí, pues como le digo, vea, la verdad es que todo se multiplica. Así es. Claro que sí. Porque Dios es el que hace que multiplique todo. Porque Dios es el que hace que multiplique todo. Como los señores, agentes que andaban con nosotros, yo le dije, llévese este poco y sin contar. Yo creo que no sé si iban más de 100 quizás. Sin contar se los di. Pero, o sea, me quedé admirada, la verdad, con los que salieron. Como que Dios los multiplicó también. Es que es lo que yo le digo a usted, que sí, Dios es que de ayer, de ahora y por siempre. Sí, claro. Y sí, las cosas se multiplican. Y sí, se multiplican. Se multiplican increíblemente. O sea, como en ese tiempo me imagino que la gente se sorprendía. Sí, sí. Vea de ver cómo sobreabuntaba. Así está usted sorprendida ahorita. Sí, la verdad es que Dios me ha sorprendido. Así es que vamos por sus víveres para que se le siga multiplicando y siga ayudando. ¿Le parece? Sí. Vaya, vamos. Bueno, por aquí tenemos a doña Martita, que ya va con sus víveres. Gracias a nuestra amiga Isabel de Francia y Ángel de Canadá, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Que Dios me los bendiga y les multiplique al ciento por uno. Que no esperen de que yo les lo ponga, sino que Dios, ¿verdad? De acuerdo. Eso lo va a multiplicar al ciento por uno. Y que Dios me los bendiga grandemente y bendiciones a todos. Vale, de acuerdo. Y aquí viene niña Sandrita ya también. Gracias. Bueno, que le vaya bien. Gracias. Que Dios les bendiga. La verdad es que es una... Yo creo que... No sé, ¿verdad? Que en su corazón van a sentir la verdad la emoción que sienten, la verdad. Ellos van a sentir qué? La emoción. La emoción que usted siente. Sí, la emoción porque la verdad es que no saben cómo alegran los corazones de las personas en una tristeza y soledad que se siente. Sí. Mira niña Sandrita. Pero increíble. Fíjese que ellos, para que usted se sienta más emocionada, también le mandaron diez dólares de regalo al cumpleaños. Ay, gracias. Gracias. Yo les agradezco mucho. Gracias. Dios les va a multiplicar. Yo no. Vaya. Yo sé que Dios les va a multiplicar con salud, con mucha bendición espiritual y material también. De acuerdo. Así que, que Dios les bendiga. Gracias. Un saludo, bendiciones para todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.